Estoy con Agustín Sabenago, número 8 del equipo de La Plata, ganador hoy. ¿Cómo viste, Agustín? Primero, felicitaciones. ¿Y cómo viste este partido? Muy intenso. Mucho calor en el primer tiempo. Jugamos muy intenso, muy dinámico, muchas fases, con mucho ahogo. En el segundo tiempo bajó un poco el sol y pudimos marcar un poco la diferencia. Muy determinado por el clima, muy pesado, muy cansado, las piernas muy pesadas, pero lo pudimos sacar adelante. Una linda batalla de forward y fuerte también pudieron hacer su parte, así que linda batalla. Se vio un partido muy parejo hasta el final. ¿Les costó remontar un poquito el resultado? Sí, estuvo muy peleado. Ellos se hicieron fuertes en su cancha. La verdad que se querían despedir bien, se querían despedir ganando y estuvieron a la altura completamente y nosotros nos costó. Pero bueno, vino para este lado, así que muy contentos. Seguimos peleando. Hasta la última fecha estamos ahí. ¿Tuvieron jugadas estratégicas como la elección de algunos penales, que fue lo que los ayudó en el marcador un poco? Sí, seguimos bien. Por suerte los chicos estuvieron finos a los palos, así que nos pudimos mantener arriba al final del partido. Bueno, ¿les queda la última fecha? ¿Cómo se preparan? Nos queda la última fecha, la vamos a jugar, como nosotros sabemos, a cara de perro, jugamos de locales. Y nada, vamos a dar pelea hasta el final. Si tiene que ser ahora, va a ser ahora. Si tiene que ser en noviembre, tendrá que ser en noviembre. Pero tenemos que subir este año. Bueno, felicitaciones por la victoria. Muchas gracias. Gracias.